No quiero olvidarme de ti Te recuerdo a cada momento Tus detalles, caricias, tus besos No puedo olvidarme de ti Desde el día en que te perdí Mi cuerpo y mi alma extrañan tu nombre Necesito saber de ti Te suplico regreses a mí Te extraño, te amo Necesito tu esencia y tu piel Regresa a mi lado Te extraño, te anhelo Que revive el momento divino Que juntos gozamos de dicha y placer Te quiero tener Oye que saco su raquete un te toco Baino con los ya y la rica hasta el amanecer Te extraño, te amo Necesito tu esencia y tu piel Regresa a mi lado Te extraño, te anhelo Y revive el momento divino Que juntos gozamos de dicha y placer Te quiero tener Que juntos gozamos de dicha y placer Que juntos gozamos de dicha y placer Que juntos gozamos de dicha y placer Caminato